Lega, necesito hablar contigo Ahora no, Dani, estoy ocupado Pero si te veo ahí, muy tranquilo ¿No ves que estoy en Instagram relajado? Quiero que hablemos, préstame atención ¿Estás embarazada? I know ¿Dejaste la universidad? Obvio no ¿Pregresaste con el Bobo de Santiago, huh? You know Conocí a alguien que me está gustando Es que siento que me estoy enamorando Dani, tú estás muy chiquita, ¿de qué me estás hablando? Tú deberías estar estudiando Ya hice mi tarea, yo quiero estar con él Bueno, la verdad es que no me cae bien Yo he dicho su nombre y no sabe ni quién es Dale, llámalo, lo quiero conocer